¿Qué pasó, abuela? ¿Por qué te pusiste tan triste? Ay, mijo, es que ya no es como los tiempos de antes, cuando había héroes, verdaderos héroes. ¿Como los de Marvel? No, había un héroe verdaderamente fuera de serie. ¿Y cómo era ese héroe? ¿Qué poderes tenía? ¿Podía volar? ¿Tenía martillo? Aunque era pequeño y después de lo que sufrió, siendo tan indefenso, procuró convertirse en un señor de estado superior a lo acostumbrado. Pero me refiero al estado de ánimo. Su gran poder era admirar todo aquello que nos rodea, porque es algo tan bueno y convierte al más miserable en una persona que sueña. Y su sueño se hace en realidad. Este héroe sueña como un niño, maravillándose de todas las cosas tan infantiles. Pero, ¿sabes qué? Es triste dejar de ser niña y suponer que son tontas las cosas que antes nos gustaban. Es que este héroe utilizaba los cuentos para enseñarnos lecciones valiosísimas. ¿Y cuál era uno de esos cuentos? Uno de los más que me gustaban era el que calmaba a tu papá cuando hacía berrinche, porque siempre lo asustábamos con el señor Tlacuache. ¿El señor qué? ¿El señor Tlacuache? Cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar botellas que vendan, Zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y niños que acostumbren dar chillidos o gritar, cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y compro por igual. las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar papeles que vengan, periódicos viejos, tiliches, chamuscados y tremejos, cuatro apeados, cambio, vendo y compro por igual. Comadres chismosas, cotorras latosas y viejas regañonas a meter en mi costal, cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual. ¿Sabes? En esos tiempos sí que usábamos la imaginación. ¿Cómo qué cosas imaginaban? Pues no teníamos esos juegos que usan hoy como tú, ni entiendo, menos el Facebook, Instagram o ese bendito TikTok. Pero eso sí, con el solo hecho de ver cocinar los frijoles, hacíamos una historia. Ay, abuela, ¿qué historia se podría inventar con una olla de frijoles? El comad le dijo a la olla, oye, olla, oye, oye. Si te has creído que yo soy recargadera, búscate, odio, que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero, peladote, majadero. Es que estoy en el mejor de los frijoles y ni a mí más que deje para ser todo el bracero. El comad a la olla le dijo, cuando cruja, no recuje. Con sus disnes me he estropeado y ha despido la elegancia que yo cruje. Y la olla portuguitos se desmaya, presumido. Vaya, vaya, lo trajeron de la plaza percundido. Y ni a mí más que diga que es delante de la pantalla. El comad le dijo a la olla, no se arrime, uchi, uchi. Se lo he dicho a mañana, tarde y noche, ni no hay modo que me escuche. Más la otra replicó metiendo bulla. Ay, rascuache, no me puya. Si lo agarro, lo convierto en tres partes de fin. Y ni más que grise, pa' que venga la patrulla. El comad miró a su pareja, que dijiste, ya estás vieja. Si no puedes, pon la sopa de que lice, mucho menos con lenteja. Y la olla contestó como la fraga, mire joven, pura tapa. Hace un siglo que te hizo el alfarero, y ni a mí más que ocultes los 100 años que te traga. Ay, hijo, si te contara que hasta ir al mercado era tan divertido. Ni de broma me lo puedo imaginar. Es lo más aburrido del mundo. Y menos si no me compran un juguete. Es que siempre que iba, me encontraba con una señora que se movía muy peculiar. Siempre llevaba una canasta para poner todas las cosas que ella compraba. Nunca veía a sus hijos, ni a su esposo, pero ahí andaba. Y por lo menos, ¿a ellos sí les compraba juguetes? La patita de canasta y con reboso de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos. Porque ella sabe que al retornar toditos hechos preguntarán. ¿Qué me trajiste, mamá, papá? ¿Qué me trajiste, cuara, papá? ¿Qué me trajiste, mamá? La patita, como tú, de canasta y con rebozo de bolita, como tú, se ha enojado, como tú, por lo caro que está todo en el mercado, como no tienen para comprar, se pasa el día en regatear. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos, y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso, que no da nada para comer. Y la patita, pues, ¿qué va a hacer? Cuando le pidan, contestará. Coman mosquitos. Cuara, cua, cua. Pues yo sigo pensando que le debía comprar un juguete por lo menos a sus hijos, porque yo sin juguetes no soy feliz. Mmm, te falta mucho que aprender. Tener todo en la vida no te hace feliz. Incluso los reyes que lo tienen todo no son completamente felices. Pero si no les falta nada, ¿cómo me vas a decir que no son felices? Pues yo conocí a un rey que no lo era. Hubo un rey en un castillo con murallas de lembrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate. Y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón. La princesa Carabelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. Aquel rey, al ver su suerte, comenzó a llorar tan fuerte, que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó. ¡Gracias! 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 En los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refrescos de limón. En el lago la cascada es de azúcar granulada y el arroyo en vez de piedras va arrastrando por la silla. La princesa Caramelo a su paje pirulí lo mandó con el monarca a decir por fin que sí. El marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey. El marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo el chorrito. ¿El chorrito? ¿Y quién es ese? ¿Otro rey? ¿Lo conozco? Es uno que se hacia grandote y se hacia chiquito y se ponía de malas con el calor. La gota de agua que da la nube como regalo para la flor. El vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Porrocado sobre el volcán hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Como verás, mi hijo, si nunca dejas de ser niño y sigues soñando, esos sueños se dejan realidad con un poquito de fe. Ya me estás convenciendo. Gracias, abuela. Te quiero mucho. Gracias, abuela. Los chavitos les dio su mamá. Los chavitos les dio su mamá y calientitos todos con pijama dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey y de momento quiso un pastel Su gran ministro hizo traer quinientos pasteles nomás para él Otro soñaba que en el mar en una lancha iba a remar Más de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar Los cochinitos ya están en la cama Muchos besitos les dio su mamá Y calientitos todos con pijama Dentro de un rato los tres roncarán El más pequeño de los tres Un cochinito lindo y cortés Ese soñaba con trabajar Para ayudar a su pobre mamá Y así soñando sin despertar Los cochinitos pueden jugar Ronca que ronca y vuelta a roncar Al país de los sueños Se van a pasear Aplausos para los tres cochinitos y el acto que sigue Todos estos cuentos me han gustado mucho Pero no me digas que no existían villanos en esos tiempos Claro que sí Esos nunca han faltado Como un famoso ratón que andaba haciendo de las suyas Ay no me digas que Chuck E. Cheese era un villano O peor aún Mickey Mouse Nada de hecho chamaco Este era un ratón muy peculiar Pero por fortuna Este héroe del que tanto te he hablado Logró capturarlo y meterlo tras las rejas Guau ¿Y cómo lo hizo? ¡Aplausos! ¡Vamos allá de la ronca que era! En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Amas de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas What the heck is this house Coemal y cowboy mouse I want you to let me out And don't touch me like a trout Con que sí, ya se ve Que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés No me dejaré salir Tras las fuertes remas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el miladino que se va a reformar Y aunque me hable en chino pues ni así lo he de soldar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas Y cruzó los brazos What the heck is this house Coemal y cowboy mouse I want you to let me out And don't touch me like a trout Con que sí, ya se ve Que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Y aunque hables inglés Y aunque hables inglés No te dejaré salir No te dejaré salir Y aunque hables inglés Y aunque hables inglés O te dejaré salir Mar Л Sweden ¿Y quién es ese que habla ahí? ¡Es Cricri! ¡Es Cricri! ¿Quién es ese señor? ¡Es mi gran superhéroe! ¡El grillo cantó! ¿Quién es ese señor que habla aquí? ¡Es Cricri! ¡Es Cricri! ¿Quién es ese señor? ¡El grillo cantó! ¡Es Cricri! ¡Es Cricri! ¡Es Cricri! ¡Es Cricri! ¡Es Cricri! Gracias por ver el video.